Bueno, buenas tardes. Aquí estamos un día más porque hemos venido. En este día contamos con la presidencia de Antonio Pascullola, presidente de la Diputación. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Este acto que ahora iniciamos es para mí el más importante de nuestra Semana Cultural. Porque los demás actos han pasado, pasarán y se olvidarán. Pero este libro de la historia de nuestro pueblo permanecerá para siempre. Porque hay un dicho antiguo que dice... Las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito siempre se puede leer. Cuando hacemos resaltar y enaltecemos las raíces y identidad de nuestro pueblo, es como si hiciéramos revivirle a todos aquellos antepasados nuestros que forjaron su historia. Un estímulo para los que hoy estamos y un ejemplo para los que vengan después. Agradezco mucho a don Pilar Castillón el interés y cariño que ha puesto en este libro. Como así también a todos ustedes, señoras y señores que han colaborado, han ayudado, han aportado fotos, han dado actos para que este libro pudiera ser realidad. Agradezco muy especialmente al presidente de la Diputación Provincial, al presidente de la Comarca, a las consejeras de Cultura, antes me hubo olvidado de Irma Subías, consejera de la Comarca, perdón. Su presencia en este acto, pues su estancia entre nosotros hoy demuestra lo importante que es para la cultura de nuestra educación este libro. Y también gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Agradezco la palabra a Pilar Castillón, que irá a reposarles. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Salvador, el motivo del acto es la presentación del libro de los antepero, que ya lo tenemos aquí, y que pronto podréis leer, ojear y leer fotos y de todo. Yo voy a explicar un poco el proceso de trabajo que hemos seguido hasta llegar a esta publicación, y también después pondré el guión con una pequeña presentación en el ordenador. Aquí hablo como coordinadora de este proyecto, pero también como representante de todos los alumnos, y salen alumnas porque son mayoría, pero también hay alumnos que están ahí. Y tengo a Pilar aquí al lado, que le agradezco que me acompañe también, para que ya diga algunas de las cosas de cómo trabajábamos en la clase, sobre todo. En primer lugar y lo primero de todo, quiero decir que este libro va dedicado a José María Mur, porque él tuvo mucho empeño, mucho interés y mucha ilusión en que se llevara a cabo. Y bueno, para él, este día hubiera sido un día grande, y bueno, pues tiene que serlo. Bueno, él, aparte del interés y de la ilusión, también nos ha ayudado mucho, nos aportó fotos, cuando necesitamos apuntar todo, incluso la parte final de Perspectivas del Futuro, pues está en parte redactada por él. Y bueno, pues agradecer también, de parte de todos los autores, a las entidades públicas que han colaborado y han hecho que esto, pues, se haya llevado adelante. A la Diputación Provincial de Huesca, a Antonio Buscullona, a la Comarga, por supuesto, a Últica Díaz, y al Ayuntamiento de Pozo, que es quien le dice a quien pone los medios para que esto se lleve a cabo. Bueno, esto también se marca dentro de la Semana Cultural, que es la 25 semana. Y bueno, es el acto, como dice Salvador, un acto estrella de José María, que quería que fuera así. Ahora voy a explicar un poco el proceso, porque me parece interesante que todos conozcáis por qué se ha hecho la publicación. No solamente se empujan estas publicaciones, se vienen haciendo en bastantes pueblos del Somontano. La iniciativa surgió del Centro de Adultos del Somontano de Arrastro y de la Comarca del Somontano. Entonces, empezamos en el año 2003 y se ha llevado a cabo en 25 localidades del Somontano. Hemos estado implicados cuatro profesoras del Centro de Adultos. Se estudia, la finalidad era estudiar muchos apartados, diferentes apartados del pueblo, de cada pueblo. El guión es un guión preestablecido para todos, pero cada pueblo tiene sus peculiaridades. Por supuesto, hay que adaptarlo, porque en unos es más importante una cosa que otra, o se le da más interés a una cosa que a otra. El trabajo de todos es muy importante, de todos los autores y participantes, pero sobre todo aquí se valora el trabajo de las personas mayores, de los de más edad. Porque esto es una recopilación de cosas antiguas, sobre todo, de fotografías, de textos antiguos. Entonces, ellos son los que más nos aportan. Quería decir que el objetivo de este proyecto, y esto lo voy a leer porque creo que es importante, es valorar las raíces personales, evitar el desarraigo de la población en una tierra como la nuestra, donde en general los pueblos van disminuyendo su población a causa de su envejecimiento, poner en valor las señas de identidad locales y rescatarlas del olvido. Eso sería un poco el objetivo fundamental de este proyecto, de este curso y de la publicación. Bueno, ahora vamos a explicar un poco la forma de trabajar ya, propiamente Pozán, en el pueblo, la metodología, la manera de trabajo. Y Pilarín, os va a contar un poco cómo nos apañábamos en el aula con los alumnos, los participantes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si voy a saber explicarme bien, pero lo voy a intentar en nombre de todas vosotras, que habéis estado todas las semanas con Pilar. Trabajábamos un día a la semana, era martes o viernes, hemos estado sobre dos años trabajando. La verdad es que esperábamos ese rato con bastante alegría y cariño para reunirnos todas, porque aparte de reunirnos y de hablar de nuestras cosas, de las cosas de ahora, pues decías, oye, he hablado con fulana y me ha contado tal cosa, pues a mí me ha contado tal otra. Y claro, entonces íbamos todos recopilando, recopilando, anotando. A Pilar la llevábamos loca porque siempre estaba teniendo que rectificar cosas y arreglar. Pero eso, bueno, poníamos, el día que nos reuníamos, poníamos un tema para la semana siguiente. Y durante esa semana, pues recopilábamos todos los datos que podíamos sobre ese tema. Después, claro, los arreglamamos en casa y para mirar a ver cómo lo podíamos hacer, íbamos a otras casas donde había personas mayores, porque claro, las fotografías, las cosas todas esas, se ven. Pero lo que se cantaba en corros, en bailes, en romperías, todo eso ha sido de voz. Y al hacerlo de voz, pues las personas mayores nos lo han ido comunicando y nosotras los íbamos contando. Hemos aprendido muchas cosas y cosas que a recordar sobre todo. Hemos recordado, vamos, sobre todo la escuela, porque cuando estábamos aquí en la escuela, una escuela unitaria, y la única excursión que teníamos era ir a la central de merienda, ¿no? Bueno, y se ríen porque hemos pasado unas tardes bastante buenas. Pero, de todas maneras, claro, esto nosotras no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido por Pilar, que ya nos ha ido haciendo, haciendo, y es la que más ha llevado el peso de todo este libro. Y el ambiente de trabajo, pues como os digo, ha sido muy bueno, ha sido muy familiar. Vamos, que esperamos cualquier otra vez empezar otro o hacer otra cosa. Y no sé si quieres que diga un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!